¡Suscríbete al canal! Camisetas oficiales, gorras, entradas al Pascual, de todo lo de la América solamente por ser suscriptores, por seguir el canal y si ustedes se suscriben van a quedar inscritos a todos nuestros sorteos, activa la campanita y YouTube les va a avisar cuando hay sorteo, que vamos a entregar y que deben hacer para ganar. Así que no pierdan esa oportunidad y suscríbanse una vez, con la campanita activada además, cada vez que saquemos un video, YouTube también les va a notificar y van a estar al tanto de todo lo de la Mechita. Sigan nuestras redes sociales muchachos, allá abajo en la descripción lo encuentran, compartan el canal, apoyennos y también les recomendamos a nuestro patrocinador con todo lo de la América, Tienda Pasión Americana, lo encuentran en Facebook para sus pedidos y demás. Muchachos, entremos en materia, mi hijo Marino Inestrosa, ustedes saben que es un jugador que verdaderamente me vuelve orate, el señor Marino Inestrosa, un jugador saso, que quiero ver ya, así como está en esa foto, con la camiseta del América. Y ustedes dirán, ay Jairo, pero es que vos, si hablas de Marino Inestrosa, que tu hijo, ¿por qué no se quedó en Palmeiras si era tan bueno? Bueno, entonces yo les voy a contar por qué no se quedó, vamos a hacer un recordero y vamos a poner en contexto. En el 2021 fue el jugador que más partidos tuvo, Marino Inestrosa, con las categorías de formación del Palmeiras. Actúa en 27 compromisos, 19 como titular, marcando 7 goles y entregando 6 asistencias. Ojo, Marino puede jugar de extremo, pero también por derecho o por izquierda, pero también puede jugar de creativo, siendo el tercer jugador con más participaciones directas de gol, con esos 7 goles que marcó y esas 6 asistencias. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedó en Palmeiras? Que muchos me lo han preguntado. Porque en los últimos juegos perdió protagonismo en la B de Palmeiras con futbolistas más jóvenes que eran o son del club y además porque se sabía que no lo iban a comprar. Ya, el cuerpo técnico del primer equipo tiene a jugadores más preparados o tenía jugadores más preparados en la misma posición y que eran en su totalidad jugadores del Palmeiras y Palmeiras no iba a pagar 1.8, 1.800.000 dólares más bien por un jugador cuando tenían otros de su propiedad también ahí en sus categorías. No hubiera necesario hacer ese gasto, ¿ya? Y por eso no lo tuvieron en cuenta. Ahora bien, ustedes han visto como Tulio Gómez siempre ha hablado de Marino Inestrosa, que excelente jugador, que América cuenta con él este año, ta, ta, ta. O sea, desde hace mucho rato, como desde noviembre cuando se supo que Palmeiras no iba a hacer uso de la opción. En comparación a Juan Carlos Osorio, que ustedes ven que las veces que ha hablado no lo ha mencionado y eso a mí me preocupa, ¿sí o no? Eso por un lado. Y hoy resulta, pasa y acontece, muchachos, que en el programa Zona Libre de Humo damos el crédito del petiso Arango, comentaba y del gato Arce, el petiso Arango comentaba que ayer le había llamado un amigo de la hermana de Marino, ¿cierto? Y que el muchacho le dijo, o le contó al petiso que le preguntó a la hermana, o que le afirmó que bueno, ahora sí Marino va a jugar en América. Y que la hermana de Marino le dijo, él no va a jugar en América, ustedes están convencidos, pero no va a jugar en América. Entonces ahí ya cuando Petiso dijo eso me quedé como preocupado, de igual forma el tema de pronto no es el más claro en ese sentido y es una versión que le entregaba a Petiso, pero igual lo traigo a colación. Entonces, ¿cuál es la situación de Marino a hoy? Para que estemos claros. Marino y Nostrosa tiene seis meses de contrato, ya, pero a hoy el jugador no ha renovado con el América. Esa es la verdad, ya, esa es la verdad. Y lo que dice, o decía Petiso Arango, es que el muchacho no quiere renovar por el momento. Entonces ahí se queda uno y me quedé yo bien preocupado porque me puedo estar quedando sin ver jugar a mi hijo. Entonces, en ese sentido, me preocupa mucho la situación. Y igual con las últimas palabras que entregó Tulio Gómez hoy. Y esa es la novedad que les traigo, porque hoy Tulio en su rueda de prensa habló de Cascajal, habló de patrocinios, habló de todo eso. Pero después habló con los periodistas y soltó varias cosas, que inclusive ya les traje en un video anterior. Que hace poquito saqué, se los recomiendo con el tema Quintana, Dairo, tema de jugadores descartados. Y en el caso de Marino, a Tulio le preguntó un periodista directamente, Marino se queda o se va para el exterior, ya. Entonces Tulio dijo, queremos que se quede con nosotros y juegue con América. Porque es un jugador de mucha proyección y que tiene con qué llegar a la selección Colombia. Hay gente que se lo quiere robar, pero sigue en América. Yo me quedé ahí preocupado. Y por eso les trae el contexto también. Porque con el contexto ustedes se dan cuenta de la importancia de Marino, por qué molesto tanto con él, porque inclusive yo lo vi jugar y es un excelente jugador. Pero con esto último que dice Tulio, primero uno lee y ya se da cuenta que sí, que es un querer de la América, que se quede. Porque toda esta situación, por lo buen jugador que es, pero que también hay gente, personas, pueden ser empresarios, no lo sé, porque Tulio no lo dijo de esa forma, que quieren llevarse el jugador. Y claro, cuando un jugador queda libre, ya tiene solo seis meses de contrato y uno ha renovado, pues se puede ir de la América, dejando a la América sin un peso. ¿Cierto? Y muchas veces los equipos, como América en este caso, se pueden ver obligados a vender el jugador para no perderlo por nada. Y si existen propuestas o llegasen a haber propuestas, pues y si Marino no renueva o como dijo el petiso, no quiere renovar, pues a la América le tocaría tomar una decisión en su caso y seguramente salir de él. Yo espero, aspiro que Marino renueve, que se quede en América, que nos dé todo eso que él puede dar, que también, pues, sea consciente de que América lo formó, de que América ha tenido, lo tuvo en sus canteras, todo eso, porque él es canterano, como otros jugadores como Santiago Moreno, Nietzsche Sánchez, Cortés Barreiro, Emerson Batalla, bueno, de los que salieron con Gerson, y ojalá él renueve y se quede y nos dé todo lo que pueda dar este jugador, porque de verdad que es un jugador muy, muy bueno. Muchachos, quedé un poquito preocupado, no sé ustedes, quiero leerlos, ¿cómo creen que terminará todo? ¿Será que Marino juega estos seis meses y se va? ¿Será que no juega? ¿Será que lo terminan vendiendo? ¿Terminará quedando libre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Están igual de expectantes como yo de ver el debut de este gran jugador? Bueno, muchachos, a todos los leo, si les ha gustado el video, regalemos un like, compartanlo en sus redes sociales, si no les ha gustado un dislike, no hay problema, recuerden seguir nuestras redes, en Facebook, grupo y página de América de Cali La Mechita, grupo para hinchas de la América de Cali de Montmigo Morizo Rivera, Instagram para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, la página de Cruzada Escarlata y Yayita, el grupo de WhatsApp de Cruzada Escarlata, y también el grupo de Pasión de un Pueblo de Alejo, para que todos estén ahí. Recuerden también, nuestro patrocinador, lo que quieran de la América, Tienda Pasión Americana, en Facebook la encuentran para poder hacer sus pedidos. No siendo más, espero que Marinito no se vaya a ir, que pueda ver jugar a mi hijo, que renueve, que se arregle esto, que la situación tome claridad, porque con las palabras de Tulio quedé un poquito preocupado también y con la versión del Pepiso, pero bueno, que sea lo mejor para el América y que Marinito pueda quedarse en el rojo. Les mando un gran abrazo muchachos, cuídense y hasta pronto.